Rojo Rojo Verde Amarillo Azul Naranja Morado Rosa Rojo Verde Amarillo Azul Naranja Morado Rosa Pelos Colores Pelos Colores Pelos Colores Hay que aprendernos Los colores ¿Está el rojo, verde y amarillo, azul y naranja? Pelos Ilmodo Pleno Passion ¡Suscríbete al canal! 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 Cinco y seis, cinco y seis En palitos cuéntalos, el palito escógelo Cinco y seis, cinco y seis Cantemos esta canción, ya se maten números Dilo, cinco y seis Siete y ocho, siete y ocho En la caja observalos, de la caja escógelos Siete y ocho, siete y ocho En el plato míralos, en la pizarra escríbelos Siete y ocho, siete y ocho Cantemos esta canción, ya se maten números Dilo, siete y ocho Nueve y diez, nueve y diez Uno a uno cuéntalos, con tu pluma escríbelos Nueve y diez, nueve y diez Mientras corres grítalos, salta en ellos cuéntalos Nueve y diez, nueve y diez Cantemos esta canción, ya se maten números Dilo, nueve y diez Aprender los números, aprender los números Aprendí del uno al diez Un, dos, tres, al diez Las ruedas del autobús girando van Sin parar, sin parar Las ruedas del autobús girando van Sin parar Los limpiabrisas hacen swish Swish, 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 swish Los limpiabrisas hacen swish Sin parar Las puertas del autobús abren y cierran Abren y cierran, abren y cierran Las puertas del autobús abren y cierran Sin parar El motor le hace vroom, vroom, vroom Vroom, vroom, vroom Vroom, vroom, vroom El motor le hace vroom, vroom, vroom Sin parar El claxon hace pip, 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 pip El claxon hace pip, 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 sin parar El dinero le hace clink, 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 clink El dinero le hace clink, 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 sin parar Las ruedas del autobús girando van sin parar, sin parar Las ruedas del autobús girando van sin parar ¡Diez! En la cama había diez y el pequeño dice recorrete, recorrete Todos se recorren y uno cae después ¡Nueve! En la cama había nueve y el pequeño dice recorrete, recorrete Todos se recorren y uno cae después ¡Ocho! En la cama había ocho y el pequeño dice recorrete, recorrete Todos se recorren y uno cae después ¡Siete! En la cama había siete y el pequeño dice recorrete, recorrete Todos se recorren y uno cae después ¡Nueve! ¡Nueve! Nos caímos al suelo con un torpe vuelo ¡Nueve! 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 después cinco en la cama había cinco y el pequeño dice recorrete recorrete todos se recorren y uno cae después nos caímos al suelo con un torpe vuelo picarón picarón cuatro en la cama había cuatro y el pequeño dice recorrete recorrete todos se recorren y uno cae después tres en la cama había tres y el pequeño dice recorrete recorrete todos se recorren y uno cae después dos en la cama había dos y el pequeño dice recorrete recorrete ambos se recorren y uno cae después uno en la cama había uno y el pequeño dice estoy solo un episodio de la cama había tres y el pequeño dice recorrete al suelo con un Pan de cruz, pan de cruz, pan de cruz, pan de cruz A un centavo y dos por uno, pan de cruz, pan de cruz A un centavo y dos por uno, pan de cruz, pan de cruz Si no tienes hijas, dáselo a tus hijos Si no tienes hijos, regálalo a tus hijas Si tienes de los dos, pues dales muchos A un centavo y dos por uno, pan de cruz, pan de cruz Pan de cruz, pan de cruz, pan de cruz, pan de cruz, pan de cruz Pan de cruz, pan de cruz, pan de cruz, pan de cruz A un centavo y dos por uno, pan de cruz, pan de cruz Pan de cruz, pan de cruz, pan de cruz, pan de cruz A un centavo y dos por uno, pan de cruz, pan de cruz Si no tienes hijas, dáselo a tus hijos Si no tienes hijos, regálalo a tus hijas Si tienes de los dos, pues dales muchos A un centavo y dos por uno, pan de cruz, pan de cruz Pan de cruz, pan de cruz, pan de cruz, pan de cruz, pan de cruz Uno, dos, abrochar zapatos Tres, cuatro, el portón cerrado Cinco, seis, recoger palitos Siete, ocho, paraditos Nueve, diez, gallina gen Uno, dos, abrochar zapatos Tres, cuatro, el portón cerrado Cinco, seis, recoger palitos Siete y ocho, paraditos Nueve, diez, gallina gen Gallina gen Gallina gen Gallina gen Uno, dos, el pegamento Tres y cuatro, juntarlo lento Cinco, seis, un cuadro lindo Siete y ocho, pegarlo recto Nueve, diez Que bien se ve Que bien se ve Que bien se ve Que bien se ve Uno, dos, al sol lógico Tres y cuatro, el león Que espanto Cinco, seis, un mono cae de pie Siete y ocho, las aves patinando Nueve, diez Que bien nos fue 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 Hickory dickory duck El ratón subió el reloj La una marcó el ratón Bajo Hickory dickory duck Tic ta, tic ta, tic ta Tic ta, tic ta, tic ta Hickory dickory duck El ratón subió el reloj Las tres marcó el ratón Tic ta, tic ta, tic ta, tic ta, tic ta Tic-tac, 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 tic-tac Hickory, jickory, doc El ratón subió al reloj Las cuatro marcó El ratón bajó Las cuatro marcó, el ratón bajó Hickory, jickory, doc Tic-tac, tic-tac, tic-tac Tic-tac, tic-tac, tic-tac ¡Adiós! Osito y yo jugábamos en el sube y baja Osito se cayó y lastimó su patita Osito tiene una herida y gruñe con dolor Oh, deseo que Osito se vuelva a sentir mejor Pobre Osito se mira penado y muy triste Vamos a curar su bubú No te preocupes Con un poco de venda se va a arreglar Ahora Sonriosito se siente muy bien Y trenecito funcionaba muy bien Alguien la golpeó Y pum, se cayó Se cayeron algunas de sus ruedas Pobre tren se lastimó Ya no puede andar Yo sé cómo arreglar tu pequeño tren Las herramientas de mi caja Que soy el idioden Le ponemos sus rueditas Aprendándolas muy bien Ahora mira el trenecito Está lista para pasear Señor Robot Camino Balto Inteligente Pero el cachorro se estropeó Con él siguiendo una pelota Entonces partió la antena del señor Robot Ahora se siente triste También tiene un bubú Al señor Robot se le rompió su antena Haremos una nueva con masa para moldear Con nuestras manos moldearemos una antena Ahora mira el señor Robot ¿No se mira magnífico? Todos nuestros pequeños a sus suquetes adoran Sus suquetes les traen mucha alegría Como si fueron de sus amigos Y hace tan tan real Si se lasima los vamos a curar ¡Suscríbete! 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 Aquí viene tu hermano y hermana, tan pronto se ha acabado el día Lava, lávate la cara, ponte ropa limpia No, no, no mami, estoy viendo mis programas Mira, mira tu hermano, refrescado y limpio Sí, sí, sí mami, me lavaré y cambiaré Juega, juega, juega fuera, respira el aire fresco No, no, no mami, me estoy meciendo en mi silla Juega, juega juegos nuevos, amigos son muy divertidos Sí, sí, sí mami, jugaré con todos Come, cómete tu cena, cómete las verduras No, no, no mami, quiero pastel de chocolate Mira, mira, mira tu hermano, come saludable Sí, sí, sí mami, saben muy buenas Cambia, cámbiate la ropa, es tiempo para tus pijamas No, no, no mami, miramos brillar a las estrellas Mira, mira, mira tu hermana, trae su ropa de dormir Sí, sí, sí mami, me cambiaré también Lava, lávate los dientes, hazlos brillantes y limpios No, no, no mami, bailemos en la luz de la luna Lavar, lavar, lavar hace dientes limpios Mantiene los gérmenes lejos Sí, sí, sí mami, los lavaré dos veces al día Buenas noches, mi niño, es hora de dormir No, 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 no mami, vamos a jugar con mi osito Duerme, 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 bebé, te cantaré arullo Sí, sí, sí mami, cerraré mis ojitos Buenos y dulces sueños, bebé, sueña cosas encantadoras Sí, sí, sí mami, dormiré hasta el amanecer La, 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 la ¡Hola, niños! Esperamos que les haya gustado el vídeo. ¡Suscríbete para más vídeos! ¡Gracias! ¡Adiós!